¡SALUDOS! Amigos de Centro Occidente, de Venezuela y del mundo Se cruzan muchas emociones por esta entrega especial que hoy les vamos a regalar Siempre en la mejor época del año Cuando nos encontramos en su espacio, usted tiene la palabra En cualquier momento del año, siempre es el mejor A través de nuestras plataformas digitales, en señal abierta, en el cable Por Somos Televisión, su espacio, usted tiene la palabra, le saluda Su amigo de siempre, José Israel González En nombre de todo el equipo de producción Que en esta edición especial Cuando le digo que confluye muchas emociones Es porque le permite un reencuentro con los afectos, con los amigos de la vida Y en este caso, pues, fluyendo como el gran productor de este programa Nuestro hermano, colega Tony Romero A quien, por supuesto, considero en el top ten de los mejores productores de televisión De Venezuela Y auguro Y auguro Que aquí, en Miami, para los Estados Unidos Próximamente, va a dar mucho que hablar Por su capacidad Por su preparación Por su responsabilidad disipida Y sobre todo, por esa creatividad Que le es inherente Eso nació con él Y de asistente, bueno, nada más y nada menos que amiga Vanessa González Casi nada, pues Nos estamos reencontrando en este programa Con un invitado especial, muy especial Porque en esta gira que hemos hecho por el sur de la Florida Específicamente en Miami y Orlando Que hemos grabado varios programas especiales Hay uno sumamente especial para nosotros Primero porque se trata de una persona muy reconocida en Venezuela Sobre todo, muy arraigada en el corazón de la suyanidad Las crónicas que tienen que ver con la gaita Y con el folclor del Estado Zulia De una u otra manera Cuando se escribe en cada capítulo de las últimas décadas Hay que hacer referencia a él Es amigo Y teníamos en deuda La posibilidad de conversar Sobre la insignia de sus amores La insignia gaitera más importante de Venezuela Y ahora del mundo Porque está dando de qué hablar Sobre todo por las iras que ha logrado en los Estados Unidos Pero además de ser su gran amor Los cardenales del éxito Él durante muchos años ha apostado a la gaita Y ha sido un promotor genuino del folclor Zuliano Y contra incluso intereses forarios al Zulia Él luchó con los mejores gaiteros Y le permitió que esa insignia siguiera sembrada en Maracaibo Nuestro hermano Nuestro amigo Nacido en las orillas del lago Pero de los aticos Jesús Ángel Chichilu Ribarrí Hermano Hermanito mío Querido mío Un abrazo Gracias por recibirnos aquí en Miami Y por fin vamos a conversar ¿Cómo está la vida? Bueno, todo bien hermano Y alegre de verte a ti aquí Porque eres un gran amigo Un gran hermano De toda la vida Caitero de lo bueno Siempre te he catalogado Con un excelente locutor Y caitero ni se diga Lo que pasa que No habéis querido seguir cantando Pero canta A veces Canta, canta Canto más con el alma que con la voz Así es Chichilu Ribarrí Chichilu Todo el tiempo Bueno, siempre hemos estado en contacto No hemos podido conversar Lo que nos permite Pues las plataformas digitales WhatsApp, los teléfonos, etc Pero yo siempre había querido Compartir con la gente ¿Tu inicio de la gaita ¿Fue algo fortuito? ¿O es que llevarlo en la sangre Te permitió conectarte rápidamente Con una agrupación Allá en el Zulia En los años de María Moñito? ¿Será? Bueno, yo vivía en Caracas Y cuando empiezo a ver A Rincón Morales Y a Cardenales En los shows Eso me llamó a mí mucho la atención Y me fui a unas vacaciones A Maracaibo Y el padre González Chacín El de la capillita De Cristo de Aranza Ajá, los aticos por abajo Le dijo a mamá Quiero que me dejéis cantar A Chichilu En Juventud de Aranza Con Daniel Alvarado Los dos El negrito fullero De Juventud de Aranza Que se hizo ahí En Cristo de Aranza Y ahí fue mi parroquia Porque ahí ese era mi patio Y el padre González Casó a mi mamá Nos bautizó a todos Me casó a mí En esa iglesia también me casé yo Pero qué cosa, ¿no? Fue en Caracas En Caracas No en Zulia No, pero fue que yo fui una vacación Por eso Y escuchaste a Rincón Morales Y eso te impregnó Veo a Rincón Morales Veo a Cardenales Y yo, ¿esto qué es? Entonces cuando llego a Maracaibo Da la casualidad que voy a los ensayos de Juventud de Aranza Correcto Y me oye ¿Ensayaban ahí? Ahí ¿En la capilla? En la iglesia En la parte de atrás de la iglesia Que eso era viejísimo Ahí estábamos Colonial, colonial Pero teníamos protegido el Cristo de Aranza Mayra, te dio Y así nada Entonces Empecé a cantar con Juventud de Aranza ¿Qué cantaste la primera vez? Fíjate que cantaste una gaita Que me De la mamá de Daniel Alvarado Que decía Dice la gaita Canta el pájaro en la mar La paloma es la Turquía Canta la Virgen María En el coro celestial Cantemos muchachos con inspiración La cena tenemos Busquemos el ron Y amaneceremos Con un garrafón Con esta gaita Sándunguera Y caramba Y sigue el parrando Parrandero Yo vivo con la esperanza De oír tu canto sonoro Abrir tu piquito de oro Turpear de Cristo de Aranza Yo vivo con la esperanza De oír tu canto sonoro Abrir tu piquito de oro Turpear de Cristo de Aranza Por eso yo vengo de mi Cristo Pero eso no la grabaste Nunca se grabó Y después ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso Es que Daniel Empezaron a querérselo llevar Para los tropicales de Nexia Yo me voy después Yo paso las vacaciones Y me voy para Caracas Me llega el padre Y me dice Mire Chichilo Venite En vacaciones Para que cante con el grupo Y tal Bueno Yo me quedé ahí Cantando Pero ya Daniel Lo estaban llamando Lo de Lo de Lo de Los tropicales En éxito Y el amigo mío Ahí era Daniel Figúrate Daniel me nombra a mí En el Negrito Fuggiero Claro Chichilo Dale Chichilo Porque en los ensayos Yo decía Esto es un Esto es un tiro al piso Aquí no hay donde coger Con el Negrito Fuggiero Y yo lo cantaba Y me ponía a cantarlo con él Y cantaba Con mi broma Pero todavía no era El paso profesional ¿Cuándo das el paso Que tú consideras Profesional en la gaita? Lo doy Ya cuando Cuando me llama Este Ricardo Portillo Y Simón ¿Cómo? Hermano ¿En qué año? Eso fue en el 70 Porque resulta de que Vienen las gaitas De Piñerúa No conocía a Piñerúa En Caracas Piñerúa Correcto Será un presidente Piñerúa Por aquí Alza Será un presidente Honesto Y soy de lucha Mi cuento Como su habla Lo describe Correcto Nosotros nos embaramos Pues los hombres Estamos con la fuerza que decide Piñerúa política, política sí señor pero ya tú antes habías entrado a Cardenales cuando te llaman Portillo y Simón te llaman para dónde ellos me llaman después que yo canto la gaita de Piñerúa ah, en el 78 en el 78, 79 cuando yo tiro ese tiro con Piñerúa llega a Guadalajara tú me estás diciendo Chichilo que tú debutas profesionalmente con una gaita Piñerúa de Piñerúa y con Guaco porque cuando... ¿Fue el mismo año? el mismo año o sea tú grabas la gaita Piñerúa política con Cardenales con Cardenales ¿y qué grabas con Guaco? con Guaco que está en Guaco estaba Portillo y... ¿qué grabaste con Guaco en ese momento? ¿qué te parece compadre? ¿qué te parece? Piñerúa ya ganó ¿con Guaco? con Guaco ¿qué te parece? mandará correcto y franco por eso votar el blanco con este... ese 78 ¿no grabas otro tema? no, no, más grabamos esos dos entonces cuando pegan los dos temas eso fue a nivel nacional aquellos temas que yo donde llegaba la gente me buscaba era mí porque toda la vida tú fuistejadeco sí, toda la vida pero de Piñerúa de Piñerúa porque yo conocí a Piñerúa en Caracas viví en Vistalegre yo viví en Vistalegre 15 años figúrate en la calle 12 entonces a mí me conocían allá como el maracucho claro tu condición de adeco te mete ya profesionalmente sí, yo cuando veo el chico grabo con con las gaitas de Piñerúa y es el éxito y es donde me dice Portillo este, tengo una gaita más buena me vine de Punta Iguana no, por aquí me vine de Punta Iguana me vine de Punta Iguana en la lacha bien repleta de la gris y palometa y también de Manamana de Manamana quiero ver a los gaiteros quiero ver a los gaiteros para formar el fiertón con gaita sin mucho ron y rumen en el bojiguero ese es con guaco 79 ese 79 con guaco eso fue un palo gaita el año prácticamente gaita el año porque esa gaita fue junto con Benítez para Maracaibo y fue Benítez para Maracaibo gaita el año pero la 1979 en guaco ¿quién te llamaste para entrar a guaco? Portillo y Simón Simón García ¿no fue Gustavo Guajo? no que es tu amigo fue Simón y Gustavo Gustavo es tu amigo Gustavo Guajo amigo, amigo, claro pero a mí lo que me llamaron fue Simón y Ricardo ellos dos fueron los que me dijeron cuyo entonces cuando yo tiro esa gaita pega figura llega Pedro Suárez y le dice a los Pedro Suárez quien en ese momento era el dueño de Cardenales le dice a los hermanos Carrullo el hermano de Freuland Freuland Carrullo un buen cantante y ellos organizaban ahí junto a Pedrito Villalobos los coros estaba Pedrito Villalobos estaba los hermanos estos delgados que cantan todavía entonces me dicen Chichilo Pedro Suárez quiere que grabe una gaita entonces se me aparece Jairo Gilberto de Chichilo tuve un ensayo de Cardenales y te propusieron para que grabe un tema con Cardenales cuyo grave este tema La vida en Guajira ¿qué año? el 70 el 80 80 pero ese es el año que sale Universidad de la Gaita bueno pero eso fue el 81 no tú grabas el 80 con Universidad de la Gaita bendita tierra yo grabo yo debes mirarte nunca miraba en la calle entonces con Cardenales no puedes grabar en el 80 82 81 después Universidad de la Gaita correcto ¿qué graba? Virgen Guajira Virgen Guajira de Jairo Gil de Jairo Gil que es la primera Gaita del año que gana Cardenales en el éxito correcto figúrate y tiro yo Virgen Guajira y es la Gaita del año te la da Jairo Gil dueño de Cardenales Pedro Suárez y tú con ganas de ser Cardenalero ¿qué era tu sueño? el sueño mío era ser Cardenalero primero fuiste juaquero y después Cardenalero ok grabas con Cardenales mis inclinaciones mías siempre fueron más con Cardenales pero tú no fuiste accionista tuviste alguna propiedad de la Gaita del 80 con Castillo yo soy el dueño yo soy el dueño de la Universidad de la Gaita la que se funde en el 80 la que se funde el dueño de eso se lo compré a los a todos a Simón a Guillón a Cepeda soy yo que soy el dueño de la Universidad que hace aquel trabuco que hago aquel trabuco así es Titilo Ribarrí solista productor director de los Cardenales el éxito los de siempre porque y ese es un tema que vamos a abordar ahora con la manera como ha usurpado la insignia pero bueno es muy difícil trastocar la historia cambiar la crónica sobre la trayectoria en cada época de los Cardenales y quien ha estado al frente del mejor conjunto de Gaita de Venezuela y de la bolita del mundo como tantos que hay eran con Quibacoba Rico Morales Saladillo Santanita pero bueno Cardenales el éxito es un Cardenales el éxito tú entras grabas pegas ese tema con Cardenales y tú te propones en el tiempo tú dijiste esa agrupación va a ser mía o cuando tú compras Cardenales el éxito a Pedro Suárez fue por una situación fortuita una situación que se parece Ramón Romero que trabajaba conmigo Ramón Romero el tamborero tamborero fundador de Cardenales Chichilo Pedro Suárez se movió loco vendió a Cardenales a 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 porque necesita operarse y quiere salir ya de esto necesita mucho dinero digo yo ay eso como fue no chichilo tenés que meter la mano porque ese conjunto se lo va a ir a Caracas tienes que meterle la mano porque tú siendo un empresario exitoso próspero en el Chulia tenías capacidad de comprar comprar entonces Caracas se quiere llevar a Cardenales y entras tú yo entro y como le como convenciste a Pedro Suárez 200 mil bolívares yo no yo le di 100 mil bolívares más Pedro Suárez lo miró para atrás y quedó todo el mundo loco enseguida vamos a hacer papeles yo estaba aquí en Miami le damos ¿qué año fue? 86 85 86 86 86 86 86 1986 tú estabas ya en Miami viviendo no yo estaba aquí de vacaciones ok y le dije Ramoncito anda que al registro para que te hagan eso al nombre tuyo porque yo no puedo estar allá estoy aquí ahorita y tal y en el cuando le firma le venden le venden a mi hermano Ramón después Ramón me hizo el traspaso a mí no firmó Ramón Romero el registro no Ramón Romero no tiene que firmar firmó Pedro Suárez y la compra Ramón Urribarri Urribarri era tu hermano fue el primer dueño que tuvo Cardenales después de Pedro Suárez claro porque Pedro le vende a Ramón y tú le pagas a Pedro Suárez yo le pago a Pedro Suárez porque yo no estaba allá pero tú no viste la compra Cardenales como un negocio sino como como un tema de salvar lo que se quedara en el sur de salvar porque me llegaron desesperados los Cardenales Pedro Suárez seguro loco se quieren llevar este ajá y después que adquieres Cardenales el éxito que venía digamos con algunos problemas propios del tema económico y todo lo demás ¿qué decides para amar aquí el Trabuco del 86 que fue bueno ya cuando yo tengo el grupo que llegó digo yo bueno aquí voy a llamar yo porque resulta que Virgen Guajira cuando yo grabo Virgen Guajira yo le pido el favor a Ricardo Cepeda digo primo hacemos un favor necesito que me hagas una parte en Virgen Guajira para rezar me sobra la fe y me dice Ricardo Cepeda primo yo no quiero saber nada de Pedro Suárez a lo que es por que hoy me invitaron especial aquí los Cardenales bueno yo voy al estudio y se me apareció en el estudio y montó esa partecita de la Virgen Guajira y cuando salió aquella gallita bueno pero vámonos para el 86 comparte Cardenales ¿cómo haces para armar el Trabuco? cuando yo compro veo la situación que Simón García Ricardo Portillo están todos en Huaco hasta la ciudad no ya ese año no estaban en Huaco no Simón García y Portillo salieron de Huaco en el 80 en el grupo Nueva Generación y Colmena y por allá hermano usted está viendo entonces resulta de que cuando yo veo que Astolfo está en Pillopo Ricardo Cepeda está por otro lado y el otro que andaba fue mayor BHG y tal y digo yo epa amigos vengan acá aquí tengo a los Cardenales vénganse para el nido vénganse para acá que este es el nido de ustedes no miremos para atrás me dijeron ahí mismo el director vamos a votación Astolfo Romero fue mi decisión ah pero pero tú sometiste a votación de los deleteros la dirección pero dije vamos a evitar esto o lo hiciste lo adecuó así lo impusiste tipo al farrucero y eso cayó mal o cayó bien había mucho celo pero por qué quiénes porque ahí en la gaita eran muchas estrellas muchas estrellas figurarte Ricardo Portillo Simón García cuando tú designas en el 86 Astolfo Romero director de los Cardenales del éxito eso causó internamente recelo había tú sentiste que sí porque todos aspiraban muchos aspiraban pero yo como en la política yo les apliqué la amistad y qué argumentaste para colocar a estos formeros que era la mejor decisión porque era la persona que venía pegando y para mí por lo que hizo en pillopo y le dije y este es un parrandero que merece esto y comienza una nueva etapa en Cardenales del éxito bajo la dirección propiedades Jesús Ángel Chichiro Uri Barrí todavía hoy conserva esa condición y entonces en aquel momento aquella constelación de estrellas pues logran pegar tema y tema y ahí se disparan los Cardenales del éxito hasta el sol de hoy pero desde hoy en Miami que ninguna agrupación en el ajá ninguna agrupación ha tenido este punch que ha tenido ya vamos a hablar de eso a nivel mundial vamos a hablar de eso vamos a comerciales Chichilo te pusiste nervioso con la seña de Tony ¿no? ¿qué le es así? él es hiperquinético Tony Romero y Vanessa que está muy pendiente de los detalles hablando por teléfono este vamos a comerciales ¿con cuál? ¿con cuál lo vamos a comerciales? ¿alguien canta? ¿cuándo es? yo no he de olvidar no ¿cuándo empieza amanecer? esa te diga tú la grabaste ¿no? bueno a la versión a la puerta no, 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 no allá en la plaza bajo la luna y en su cantar y se levanta un millón como de mí no es para menos porque el gran bardo se ha ido entristecido para no volver jamás y en su cantar quiso brindar gran serenata a su chinata a su pueblo y a su mamá y en su cantar quiso brindar gran serenata a su chinata a su pueblo y a su mamá chau